Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las pociones. En el universo de Harry Potter parece haber una poción para todo, para que crezcan los huesos, para la suerte, para envejecer, incluso para reír de manera histérica. Debido a esto, Hogwarts le pone énfasis al aprendizaje de pociones desde una temprana edad. Los estudiantes reciben clases de excelentes pocioneros como Horace Slughorn y Severus Snape, pero, aunque la creación de pociones es útil, no es sencilla. Hacer pociones es un proceso muy metódico que requiere una mezcla correcta y la preparación de los ingredientes al momento y temperatura precisos y el ser cuidadoso para mantener un equilibrio entre todos los sueros y líquidos con propiedades mágicas. Es un arte y Severus Snape lo llevó a un nivel más allá. Literalmente reescribió su propio libro de pociones bajo el alias El Príncipe Mestizo. Durante su época en la escuela, fue el pocionero más hábil de su edad y pudo preparar una cantidad impresionante de pociones, pero siempre me pregunté cuáles eran las pociones más poderosas. Hoy vamos a hacer un ranking de las soluciones alquímicas y pociones más poderosas del mundo de Harry Potter. 15. La poción de Erumpent. La poción de Erumpent es una poción hecha de partes de Erumpent que son usadas en todo el mundo de las pociones. Estas criaturas son enormes bestias africanas parecidas a un rinoceronte y las vemos en pantalla en animales fantásticos. Varias partes de Erumpent, como el cuerno y la cola, son usadas comúnmente en el arte de fabricar pociones. Y la poción de Erumpent es básicamente una bomba, un brebaje altamente explosivo que explota al tocarlo. 14. El gas agarrotador. Esta es una poción sin color que induce asfixia. Cualquiera que sea expuesto al gas muy probablemente termine sofocado. El gas atrapa el cuello de cualquiera que lo atraviesa. La poción recibe el nombre de la palabra garrote, un arma que puede estrangular a alguien. 13. La bebida de la desesperación. O la poción esmeralda. Esta preparación pone a quien la consume en un estado de extremo dolor. Aparece en la cueva en el Misterio del Príncipe, cuando Harry y Dumbledore van a buscar los horrocruxes. La poción es un brebaje perverso que puso de rodillas incluso a Dumbledore. Fue usada por Voldemort para proteger a sus horrocruxes. 12. El filtro de muertos en vida. Del libro de texto de elaboración de pociones avanzadas, el filtro de muertos en vida pone a quien la bebe en un sueño tan poderoso que puede durar de manera indefinida. Esta bebida es muy peligrosa si no se usa con precaución. Una poción extremadamente poderosa. Ejecútese con todas las precauciones. La poción pone a quien la consume en un estado de sueño tan profundo que parece que están muertos. La mencionan en libros y películas tanto Snape como Slowhorn, y Slowhorn dice esto en referencia a la que Harry preparó. Me atrevo a decir que una sola gota nos mataría a todos. 11. La poción Mopsus. Esta es una poción tan poderosa que parece dar a quien la bebe poderes de evidencia, como la habilidad de ver el futuro. Además, se ha dicho que esta poción le da a la gente la capacidad de manipular objetos a través de la telequinesis. Su nombre viene del vidente griego Mopsus. 10. La poción Estímulo. La poción Estímulo es de color azul cielo y aumenta el poder de los hechizos. Contiene sangre de Reim, pelo de Granian, Galantus Nivalis y Raiz Amarga. La poción solo funciona para un conjuro, pero su poder no debe subestimarse, ya que puede mejorar las propiedades de hechizos ya poderosos. 11. La poción de cuerpo rudimentario. Esta poción ayuda a restaurar magos no corpóreos a cuerpos rudimentarios. Conforme avanzamos en libros y películas, vemos que la apariencia de Voldemort se transforma de algo que requiere a un huésped, como cuando posee a Quirrell en la primera película, a una especie de forma independiente en la cuarta. Básicamente va de un fantasma a un bebé espeluznante que con la gusana lleva consigo. Y si bien su cuerpo era débil, era un cuerpo, incluso capaz de usar una varita y lanzar unos cuantos hechizos. Esta transición a su nueva forma fue resultado de la poción de cuerpo rudimentario, una poción inventada por Voldemort que tenía dos ingredientes, sangre de unicornio y veneno de Nagini. 8. Poción de regeneración. El verdadero regreso de Voldemort ocurrió cuando le dieron la poción de regeneración, una poción que ayuda a restaurar a magos no corpóreos a sus cuerpos. Es magia oscura que requiere de tres cosas. El hueso del padre, la carne del sirviente y la sangre del enemigo. Para crear esta poción, Colacusano y Barty Crouch Jr. ayudaron a Voldemort a conseguir estos ingredientes. Pudieron usar la carne de Colacusano, el hueso del padre de Voldemort y la sangre de Harry. Todos los ingredientes se pusieron en un caldero y la forma rudimentaria de Voldemort arrojada en su interior. Después de estar ahí, Voldemort pudo regresar a su vieja forma física. 7. Poción de invisibilidad. La función de esta poción, lo dice el nombre, permite que quien la beba sea invisible. Es una poción plateada que puede usarse como alternativa a una capa de invisibilidad o al encantamiento desilusionador, que tienen el mismo propósito. Considerando lo útil que fue la capa de invisibilidad para Harry, y lo útil que puede ser la invisibilidad en general, creo que merece su lugar en esta lista. 6. Veritaserum. Dejaré que Snape explique esta. Es Veritaserum. Una poción de la verdad tan poderosa que tres gotas harán que sueltes tus más íntimos secretos para que toda la clase los oiga. El Veritaserum es básicamente un suero de la verdad y aparece bastante en libros y películas. Me imagino que sabrán por qué. La habilidad de obligar a alguien a decir la verdad y revelar sus secretos hace que esta sea una poción muy poderosa. 5. Poción multijugos. La poción multijugos, una poción bastante compleja y tardada de preparar, es algo que deben manejar solo magos y brujas con mucha habilidad. Permite a quien la consume asumir la apariencia física de otra persona siempre y cuando hayan conseguido una parte del cuerpo de la otra persona. El efecto de esta poción es temporal, y dependiendo de qué tan bien esté preparada, puede durar desde 10 minutos hasta 12 horas. Puedes cambiar edad, sexo y etnia al beber la poción multijugos, pero no la especie. El que es quizá el uso más popular de esta poción es el de Barty Crouch Jr. cuando finge ser ojolocomudi y enseña defensa contra las artes oscuras. Es una poción extremadamente poderosa con muchas posibilidades. 4. El ungüento untuoso de Gregory. El ungüento untuoso de Gregory es una poderosa poción de la que salía humo inventada por Gregory el adulador, un talentoso pocionero del siglo XII. La poción causa que quien la beba crea que quien sea que les haya dado la poción es su mejor amigo. Ya se imaginarán el poder que algo así puede tener, considerando los cambios que puede generar en un instante. 3. Amortentia. Un paso más allá de la anterior está la amortentia, una poderosa poción de amor que causa una extrema atracción u obsesión para quien la bebe. La amortentia es la poción de amor más poderosa del mundo. Se distingue por su brillo aperlado y el humo que sale de la poción en espirales. La amortentia huele diferente a cada persona, según lo que les atrae. Si bien inducir a amistad puede ser una forma poderosa de crear alianzas, crear amor a través de las pociones es más poderoso. La amortentia es considerada por muchos la poción más peligrosa de todas, ya que ni siquiera provoca amor verdadero, solo algo parecido que se deriva de una fuerte obsesión. Vemos y escuchamos sobre la amortentia en Harry Potter bastante, y puede hacer que la gente haga muchas cosas extrañas. 2. El elixir de la vida. Una poción creada a través de la piedra filosofal de Nicolás Flamel, que extiende la vida de quien la bebe. Tanto Nicolás Flamel como su esposa bebieron la poción durante la mayor parte de sus vidas, y eso les permitió vivir más de 600 años. La poción estaba hecha de uno de los artefactos mágicos más poderosos que jamás hayan existido. Una poción que te permite vivir para siempre, y, en mi opinión, definitivamente es una de las más poderosas. 1. Félix Felicis. Oh, suerte líquida. Félix Felicis es una poción mágica que hace que quien la beba tenga éxito en todas sus metas. Félix Felicis es, en mi opinión, la poción más poderosa porque sus posibilidades son ilimitadas. Para lo que sea que intentes usarla, tendrás éxito. Es decir, que podrías lograr prácticamente cualquier cosa. Fue creada por el pocionero Sigmund Butch durante el siglo XVI y la nombró la joya de la corona de su carrera. Y eso es todo por este video. ¿Qué opinan de esta lista? ¿Qué pociones agregarían o quitarían? ¿Cambiarían el orden? Díganlo en los comentarios. Y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.